¿Qué tal amigos del canal en vinil hi-fi? Yo soy Ricardo Méndez y esta vez vamos a unirnos a una iniciativa que se dio en varios canales de la comunidad de vinil en español, porque bueno, estas cosas se hacen muy seguido en la comunidad en inglés pero es la primera vez que se hace en español y le vamos a entrar al primer vinil tag de Latinoamérica Bien amigos, pues un poco por desidia, otro poco por otros compromisos, otro poco porque hacer estos retos es complicado sobre todo cuando tienes una amplia colección de discos, pero bueno, por fin decidimos entrarle aquí en el vinil hi-fi a el primer vinil tag de Latinoamérica que organizan los canales Lado B, que es un canal de un mexicano que vive en Chicago, también está el canal Miedo a la Música de Argentina y Diversión con Vinilos de España y bueno, ¿qué es lo que ellos propusieron? Una serie de 21 preguntas que debemos contestar con discos todos los canales o todos los que queramos unirnos a esto, no solo para los canales, también si ustedes quieren poner su propia lista adelante y bienvenido, porque esto es parte de la idea del reto, que más y más y más nos vayamos juntando y bueno, una de esas luego se va lanzando otro reto, ¿no? y pues vamos a empezar a contestar una por una cada una de ellas la primera pregunta que ellos hacen es ¿un disco en un idioma que no sea español o inglés? obviamente todos estos serían nuestros discos favoritos o nuestras recomendaciones entonces, pues buscando aquí está mi primera recomendación del primer disco que no sea ni en español o inglés este es el disco llamado Happy End of the World de el grupo japonés Pichicato Five es una producción más o menos del año de 1997 que bueno, se hizo muy popular en América porque Matador Records, una compañía de discos norteamericana edita el catálogo de Pichicato Five y este es un disco maravilloso de hecho, es un vinil doble, este es un prensado original y bueno, pues yo tengo casi todos los discos de Pichicato Five pero este es uno de los que más me gustan Happy End of the World y bueno, ese es el primer disco vamos a empezar a... esto va a empezar a crecer vamos a ponerlo aquí y la número dos es ¿cuál ha sido tu última adquisición? esa es como pregunta de truco porque mi última adquisición no ha llegado debe estar en el correo pero bueno, de los que tengo físicamente aquí les voy a mostrar este se llama The Tarantino Experience es un compilatorio de las películas de Quentin Tarantino que pues en sí es una gran obra de arte son dos discos más o menos estamos hablando de 24 tracks en total de todas las canciones trae, obviamente, Miss Lou con Dictale and His Deltones trae I Put a Spell on You con Screaming Jay Hawkins Good Things con Paul Revere and the Raiders o sea, trae un poco a todas sus películas hasta The Hateful Eight me parece esta todavía no incluye ninguna de... bueno, ya Once Upon a Time in Hollywood ya no está incluida pero sí trae de las otras películas tal vez hasta Kill Bill Vol. 2 y la verdad es que es una gran compilación y esta es mi más reciente adquisición en formato físico y que al menos que ya tengo por aquí la pregunta número 3 es ¿álbum que consideres muy especial o personal? y esta fue una de esas preguntas que me tuvieron pensando un muy buen rato y curiosamente no debería pensarse tanto porque si es un álbum personal que significa mucho para ti pues debería ser rápido pero aún así yo tengo como unos 5 o 10 discos que para mí son muy personales y que significan mucho y finalmente me decidí por Acton Baby el... ¿qué fue? este fue el... quinto disco de U2 en estudio y... yo sé que hay opiniones muy encontradas con respecto a este disco algunos consideran el mejor de la banda otros no lo consideran tan el mejor otros piensan que a partir de este disco es el declive de U2 sin embargo a mí me tocó vivirlo en el momento en que salió y fue un disco que a mí me impresionó por sobremanera además de que cuando sale este disco yo estaba empezando a escuchar música un poco más allá de lo que tenía en casa comencé a abrir un poco los oídos y bueno pues es la explosión de los videos musicales en mi momento o sea es cuando yo empiezo a poner atención entre el programa telemúsica ya se habla de un MTV aunque no es muy fácil verlo en México en esa época y bueno hay muchas cosas ¿no? y el primer sencillo que salió de este disco se llamó The Fly y es una canción que a la fecha todavía me encanta esa idea de cómo suena la guitarra y se difumina y desaparece y luego entra la batería y es una composición maravillosa yo ya había conocido a U2 antes por el documental Brother and Home y de ahí había escuchado sus discos anteriores War me fascina Boy me encanta October tiene cosas bien buenas Unforgettable Fire por supuesto de Joshua Tree pero para mí Acton Baby es como mi despertar a la música digamos que de buena mano es un disco que adoro que amo y lo que están viendo es de hecho el pressing original de 1990 90-91 que se editó en México lastimosamente solamente es el cartón porque en algún accidente este disco se rompió pero bueno concebo el cartón con mucho cariño es un veterano de viejas batallas no vivió para contarlo pero también es parte de por qué es tan especial este disco y bueno obviamente tengo la reedición y lo tengo en DCC inclusive lo tengo en DCC que suena impresionante pero bueno este es un disco que realmente considero un álbum especial o muy personal y nos dicen que también digamos que en el número 4 un disco en vivo recomendado voy a tener que repetir muy temprano en la lista pero no podría ser nada sin este disco porque también este disco para mí marca un antes y un después o sea de haber escuchado si había escuchado obviamente discos de de artistas en vivo ¿no? pero este es es una de las primeras interpretaciones que hace U2 en los Estados Unidos de hecho está grabado en la ciudad de Denver Colorado me parece y pues es muy temprano en su en su en su carrera prácticamente este disco el Life Under The Red Blood Sky es prácticamente la gira War entonces pues estamos hablando que tienen Boy October y War entonces empieza con Gloria trae I Will Follow Party Girl cuando toca en Sunday Bloody Sunday que es ahora sí que la primera de lado 2 esta versión que está aquí de Sunday Bloody Sunday es como de las más honestas realmente se siente ese ese no sé esa ese ese mensaje que finalmente busca ser una canción de protesta Sunday Bloody Sunday es una canción de protesta y también trae una de mis favoritas que es New Year's Day y la verdad es que es un concierto que disfruto mucho este lo conseguí en un video VHS hace muchos años y también me encanta es un YouTube pues muy a principios de los 80 este que se habrá sido este 83 y la verdad es que es un disco maravilloso para mí es uno de los mejores conciertos en vivo de de todos y mira que este también me costó mucho trabajo elegir uno dice una banda sonora recomendada otra de truco de trampa para mí para mí porque vamos a ver tengo una conexión amplia de esa colección fácilmente el 50% es jazz fácilmente del 50% que resta yo creo que un buen 30% son soundtracks y también está con parte porque mucho jazz también son soundtracks entonces pues si lo vemos en porcentaje compartido pues estamos hablando de tal vez un 35% de toda mi colección son soundtracks bueno o bandas sonoras y así una que recomiendes y también ahí estuve pensando cuál 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 invariablemente o sea puedes pensar en John Williams puedes pensar en Danny Elfman puedes pensar en los compositores pero al final de cuentas te remiten a la película que sí es muy importante obviamente porque estás hablando de una banda sonora pero también como una experiencia de escucha me encontré este disco dentro de mi colección y dije creo que esta es un gran una gran banda sonora para recomendar Forrest Gump la película y el soundtrack reflejan pues lo que tiene que ser un momento en la historia norteamericana y bueno en la época entre 1960 hasta el 90 y tantos la música se concentra casi todo es 1960 y 70 pero pues me gusta que no solo es música norteamericana también hay música británica y este disco la verdad es que solamente le quitaría los tracks de Alan Silvestri porque al final se vuelve como muy meloso es parte del soundtrack de Forrest Gump pero en sí empieza maravilloso empieza con Hound Dog de Elvis Presley también trae a Wilson Piquet con Land of the Thousand Dances que me encanta trae a John Biles con Blowing in the Wind a Creedence Clearwater Revival trae a los Four Tops a Rita Franklin a The Mamas and the Papas a los Doors a Simon and Garfunkel a The Fifth Dimension a los Birds a Beatty Thomas a Leonard Skinner o sea es un soundtrack muy completo y escucharlo es algo muy agradable y pues bueno también invariablemente si has visto la película ciertos tracks te remontan a partes de la película entonces creo que se cumple muy bien esta recomendación que este fue uno de esos discos que por los cuales no podía terminar la lista porque ah que difícil es recomendar una sola banda sonora dicen número 6 un disco recomendado en español y otra vez empezamos a sufrir pero este más lo sufrí tanto realmente me gusta mucho este vendría siendo la 2 3 4 el quinto disco de Radio Futura hasta donde tengo entendido si estoy mal por favor corríjanme tengo entendido que este es el quinto disco Veneno en la piel y también tengo entendido que este fue el último ya como Radio Futura bueno finalmente este Santiago Auceron pues empezó a hacer su música aparte con el concepto de Juan Perro pero vaya este es el disco que agarra como una madurez dentro del grupo que empezó a principios de los 80 en esta España liberada y curiosamente también Veneno en la piel es uno de los primeros temas que yo escucho de Radio Futura y me encanta desde prácticamente desde que escuché esta canción en telemúsica a mi me me atrapó mucho ese requinto de la es que así como empieza la es que será un riff un riff de guitarra cuando como empieza me atrapó desde el principio no 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 y bueno la canción me gusta todo el disco es maravilloso a mi me gusta mucho la música de Radio Futura entonces un disco en español recomendado Veneno en la piel de Radio Futura bien vamos a la número 7 un disco que compraste solo por su portada he comprado muchos discos solo por la portada no a veces porque es un soundtrack a veces nada más porque pues tiene algo que ver con algo que me guste a veces porque es un anime a veces porque es bueno muchos de los de Disney los compre nada más por pues por el fotodisco no por la portada aunque claro obviamente me gusta la música pero así que me hay arriesgado pues también es un disco bastante reciente y este realmente lo compre únicamente por la portada el disco se llama Artemis es de la artista Lindsay Sterling que hasta donde conozco bien porque no conozco muy bien su música de hecho este para mi es también un experimento lo compré por la portada porque me gusta el detalle tipo anime sé que es una violinista pero bien a bien no lo he escuchado pero lo compré por la portada eso es justamente lo que decía la pregunta entonces bueno tengo de tarea escuchar este disco y vamos a ver como como está la interpretación de Lindsay Sterling pero no me van a negar que no es una portada muy atractiva muy interesante Artemis se llama este disco y bueno ese es uno que compré solo por la portada el número 8 dice un disco con una buena reedición y aquí también es bien interesante porque obviamente ha habido discos precings originales hay reediciones bien fácil pudiéramos decir ah pues un original master recording que generalmente se escuchan muy muy bien pero yo me decidí por este ya que no me lo van a negar está muy bueno esto fue una exclusiva de Record Store Day de el soundtrack de la película de los Transformers esto fue Record Store Day Black Friday de 2015 en 2015 salió esta esta reedición ahora porque es una gran reedición porque no solamente es una reedición del disco es una reedición de la portada y déjame les o sea ya hay un video de este disco pero vamos a volverlo a mostrar o sea este disco es transformable porque esta es la portada de los Autobots y aquí podemos ver todo el track listing pero el disco se abre y entonces te muestra este gráfico tan impresionante de los Transformers pero tú puedes hacer grande el disco y entonces lo puedes voltear de esta manera y entonces ya es un disco de Scepticon y entonces si lo abres tenemos otra ilustración de este de los Transformers y además es un disco que déjame ver no no déjame ver no no mal recordaré esto pero debe ser una edición en color o es vinil negro nada más no no si son a colores y entonces este sería este sería como el lado de Scepticon pero además no sé qué tanto se alcance a ver pero tiene grabado aquí está el símbolo de los Decepticons en el vinilo no sé si se alcance a ver o no a ver a ver si lo acerco es que está en todo este en todo este pedazo y es como se alcanza a ver como a contraluz la verdad es que está hermoso esta edición y viene además que era un disco normal de dos lados un elemento sencillo ahora viene en dos vinilos y de hecho si el tercer disco bueno de hecho vienen tres lados y el cuarto lado a ver no se alcanza a ver ahí está ahí está el grabado de los Decepticons este no tiene nada grabado o sea es puro el vinil así como quedó y está muy bien de hecho básicamente es son dos discos porque cada diseño trae este una portada distinta o sea si lanzamos por ejemplo la versión de los Autobots también solo un lado está grabado el lado grabado es este que trae los Transformers lado dos que aquí empieza con The Touch y tal y el otro lado que no está grabado es el logotipo de los Autobots ahí está ¿no? entonces quieren un disco con una excelente reedición pues yo creo que este es una excelente reedición y además se escucha bonito porque pues es un prensado nuevo la número 9 disco de un artista o banda de tu lugar de origen pues yo soy de Ciudad de México y pues no puedo dejar a un lado las raíces ¿verdad? entonces les voy a mostrar uno de mis discos favoritos de la banda Sac B que es originaria de la Ciudad de México Los Hermanos Toussaint lanzan este es el segundo disco de ellos este es el el disco Selva Tucanera que pues trae temas que a mí me gustan mucho ¿no? como Selva Tucanera como este Agua de Arrecife y bueno este es un prensado mexicano esta es una edición de discos art que también es como un poco difícil de conseguir el segundo disco de Sac B y bueno es una banda originaria de mi ciudad de origen número 10 tu single favorito otra vez es como un 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 problema definir solo un single favorito y aquí entre un poco en la en la duda de decir bueno ¿a qué nos referimos con single? porque de hecho en los canales originales todos sacaron pequeños discos de 45 pudiera ser eso porque pues tengo muchos y tengo muchos singles muy queridos pero creo que uno de los primeros singles que busqué durante muy buena parte de mi temprana no sé parte de coleccionista de vinilos por allá del lejano año de 1989 era un disco que yo buscaba y buscaba y lo vi en una tienda y el día que ya había juntado para comprarlo pues ya lo habían vendido y de ahí no lo conseguía y en alguna tienda en otro lugar lo vi y me dijeron no te lo vendo pero te lo grabo y me me dieron un cassette de música mezclada y yo no sabía que era eso y yo estaba infartado porque pues me pusieron un pedacito de la canción que yo quería etcétera y bueno después aprendí muchas cosas con respecto a eso a la música grabada los mixes a que era un single porque pues en esa época yo no sabía muy bien y pues bueno aquí está eventualmente cayó a mis manos me costó como 10 pesos creo cuando lo compré y bueno este es el single de la canción On Our Own de Bobby Brown que fue parte del soundtrack de la película Ghostbusters 2 o Cazafantasmas 2 y aún para ser una canción de rap que era básicamente lo que manejaba Bobby Brown sigue siendo un tema muy rhythm and blues muy rítmico tiene una cadencia muy buena no se siente tanto como rap salvo el principio pero la canción está muy bien estructurada todavía Bobby Brown tenía esta noción de los New Edition tenía un buen productor y es una canción muy armoniosa y la verdad es que me gusta mucho y pues aquí el homenaje de Bobby Brown a Michael Jackson es como la portada thriller ahí está Bobby Brown descansando y llevando la buena vida y entonces este es mi single favorito precisamente por eso porque fue uno de los que más busqué ahora sigue de niño y lo me tomó casi 10 años encontrarlo pero lo hice mío y de hecho tengo dos versiones tengo una versión un poquito más mejor cuidada que tiene aquí un sticker de sorba pero ese no lo encontré entonces agarré el primero que me encontré ese fue el número 10 vamos a la número 11 que dicen un álbum con sonido impecable esa fue la primera que contesté yo creo porque cuando compré este disco lo puse y de hecho les voy a contar este disco lo compré así como meh entonces vamos a comprarlo porque la oferta era buena estaba ahí y es parte de una colección no soy muy fan la verdad no soy no soy nada fan pero el sonido me encantó estoy hablando de los caballeros del zodiaco este es el original tv soundtrack de Saint Seiya o bueno los caballeros del zodiaco y básicamente este es ahora obviamente todo el underscore o todo el score o toda la la música instrumental de la serie de televisión por lo menos de las primeras pues que será la primera temporada la primera parte de los caballeros del zodiaco que finalmente todos los temas se fueron repitiendo y ya después hubo solo variaciones la cuestión es que este vinilo podrán notarlo aquí tiene su ovi esto es un pressing japonés y suena impresionante de hecho nada más para cerciorarme lo volví a poner antes de de grabar esto y dije el sonido es cristalino es puro es hagan de cuenta que puse un un cd o un minidisco o un dcc o sea vaya la magia digital se escucha perfectamente en este disco y ya hablando de eso pues prácticamente cualquier edición en prensado japonés va a sonar inclusive mejor que los original master recording o los half speed master porque japón no hace o no hacía creo que sigue sin hacerlo lo que muchas compañías si hacen que reciclan los masters entonces todos los masters de los discos japoneses o la gran mayoría son en vinil virgen entonces suenan impresionante bueno el master es 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 un solo master e imprimen en vinil virgen que es eso también muchos de los pellets de los vinilos son reciclados pero en japón al menos en esta época porque más es un pressing original de 1987 no lo hacían entonces casi todo es vinil virgen y suena impresionante muy muy claro y la verdad es que me encanta el sonido de ese disco ahm dice número 12 un sonido perdón un disco instrumental que recomiendes difícil muy difícil pero no imposible Moon Madness de Camel Camel es una de mis bandas favoritas de rock progresivo el Moon Madness sería el cuarto cuarto o quinto disco de Camel es que no no lo tengo muy 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 claro ahorita pero es una gloria este disco en verdad es impresionante la música la instrumentalización es wow no este en cuanto a rock progresivo y de hecho Camel nunca fue tan progresivo en su en su cuestión rock si no iba Camel se liga más al jazz entonces tienen esta como como fusión pero no no fueron no llegaron a ser tan progresivos como por ejemplo Frank Zappa que bueno Zappa maestraso este un ídolo pero si llega a ser un poco duro o algunos italianos como no se como The New Trolls o este inclusive los mismos de Premiata en sus primeros discos que eran muy muy duros o sea creo que Camel es una de esas bandas que bien fácil te pueden acercar al progresivo porque son como como muy armónicos muy melódicos y bueno es un deleite entonces el Moon Madness de Camel sería mi recomendación de disco instrumental que recomiende número 13 cabalístico número 13 un disco que en el que se mezclen géneros o estilos también creo que me iré al punto del rock progresivo en sus orígenes muy probablemente esta banda ni siquiera se consideraba progresiva y estoy agarrando un disco que ha estado en la fonoteca familiar desde que yo nací y ni tenía idea y este disco fue uno de esos que descubrí o más bien me llamó me llamó la bueno a ver me había traído a él porque Televisa cuando hicieron el mundial de Estados Unidos 1994 antes de entrar su cápsula ponían un tema norteamericano por excelencia que es la rapsodian azul de George Hedgewind pero empezaban con la versión de The Exception Exception es un grupo que empezó a fusionar la música clásica con el rock creando uno de los de los primeros vestigios del rock progresivo muy bueno yo creo que uno de los principales grupos de rock progresivo sería The Exception tal vez Moody Blues que sin quererlo empezaron a a a a madurar el rock de una forma impresionante entonces bueno en cuanto a mezcla de estilos pues esto es música clásica con toques rock creo que es un un gran este una gran combinación y bueno para terminar la anécdota pues yo estaba estábamos viendo esos videos bueno esas entradas y yo le recuerdo que lo vi y le dije a mi papá oye me gusta como 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 entra esa batería y como se escucha la porque empieza obviamente con una una trompeta así así empieza una trompeta y después empieza este un bajo acá medio psicodélico y una batería y entonces yo decía wow eso me gustaba mucho y mi papá ahí tenemos el disco yo y si y ahí fue cuando conocí the best of the exception que bueno este es el disco de exceptional classics y de ahí pues he conseguido casi cualquier disco de the exception que me he podido encontrar y aquí está este una mezcla de géneros que obviamente me gusta muchísimo bueno ese es el número 13 número 14 un disco doble que más gente debería conocer también también es así como una una pregunta de 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 trampa porque muchas reediciones ahora vienen en discos dobles porque son half speed master o porque cuando se editaron originalmente eran por ejemplo muchos que salieron en cd no caben en un solo vinilo entonces tienen que ser vinil doble no y entonces traté de irme hacia un disco que fuera lanzado originalmente prensado en dos discos y tal como lo dice la pregunta un disco doble que más gente debería conocer yo creo que es este el songs in the key of ¿qué se llama? songs in the key of life de stevie wonder de verdad es un disco maravilloso a mi me habían hablado de él me habían dicho que es muy bueno y pues yo dije si 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 un día que lo conseguí realmente me puse a escucharlo y es un es un disco doble original de así así salió prensado porque son son dos discos y bueno esto ah que caray se supone que esto incluía un bucle de 24 páginas creo que el mío no lo trae pero bueno musicalmente hablando este disco es maravilloso no 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 sé si sea lo mejor de stevie wonder porque hay otros discos que también son maravillosos en verdad escuchar el sonido motown y ya ponerle más atención sobre todo artistas como stevie wonder es muchas veces muy sorpresivo y creo que este disco se ha perdido un poco en la historia o sea hay los compilatorios muchos hablan de 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 superstition y otras canciones pero vaya este este disco quizá la más famosa de este disco es isn't she lovely que es una canción que le compuso a su hija pero en general es un disco que tienes que escuchar completo como disco conceptual y es un disco doble que creo que debería escucharse más seguido o que más gente debería conocer como lo lo pongo acá ok número 15 disco de un gran solista instrumental y pues aquí si también fue un 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 debate grande finalmente pues te vas con lo que más te gusta y me fui con uno de mis favoritos que es chicorea este disco de chicorea es maravilloso también es un disco doble también creo que mucha gente debería conocerlo pero este es el Spanish My Spanish Heart de chicorea este por sí mismo este disco trae quizás el tema más popular de chicorea que se llama Armando's Rumba pero también trae una pieza maravillosa que se llama Love Castle trae My Spanish Heart trae este bueno la Spanish Fantasy que es como es todo un lado es el cuarto disco que es como toda una abertura en verdad creo que este es uno de los mejores discos de chicorea y bueno pues él es un pianista y entonces pues no está con con este su banda que se llamaba en esa época se llamaba ay se me olvidó este ah forever era forever time o algo así se llamaba la banda y ya después salió con su acoustic band y ya después hubo más versiones pero este es como solista de chicorea entonces My Spanish Heart es uno de mis favoritos dice número 16 disco favorito de una banda infravalorada entendamos por infravalorada una banda que nosotros creemos que es muy buena pero que no se le ha dado el reconocimiento que debería tener y para eso pues vamos nuevamente de regreso a los 80 a esta parte que sería New Wave sin pop y pues vámonos con el disco debut o debut de Information Society eh que les puedo decir esto es New es New Wave es Electro Electro Pop podría ser también es este es música electrónica de los 80 cuando salió este disco había en competencia por ejemplo todo mundo podría referirse a The Page Mode que sería un poco el grupo electrónico similar yo creo que otro que pudiéramos también poner en la misma sopa sería Camouflage si han oído esa canción de The Great Commandment pues va por aquí entonces es esto un poco vaya Ultra Box también podría entrar en esta clasificación pero bueno Information Society siento que es una banda que le costó mucho trabajo aún así siguen editando discos ahorita después de o sea tuvieron tres discos importantes fue este el que siguió que se llamaba Hack y después tuvieron a principios de los 90 uno que se llamaba Peace and Love Incorporated de ahí la banda se separó se fueron a hacer otras cosas eventualmente sacaban composiciones Kurt Hartland que es el la mente maestra de Information Society estuvo componiendo música electrónica para videojuegos en los años 90 y pues de unos años para acá han sacado tres discos más y bueno pues andan andando por ahí giras pero pues Information Society para mí nunca ha tenido el reconocimiento que se merece entonces para mí es una banda infravalorada y pues por eso es que llegó a esta lista número 17 un recopilatorio grandes éxitos que recomiendes aquí ya han pasado algunos compilatorios pero pues ahora sí que creo que uno de los principales compilatorios que podría mencionar es este el Legend de Bob Marley and the Wailers porque finalmente es un disco que si no eres muy afecto a la música reggae aquí puedes conocer cómo es el estilo puedes conocer lo más importante de Bob Marley obviamente trae las canciones No Woman No Cry Eyes of the Sheriff que serían las más importantes trae piezas maravillosas como Thrill of the Birds como Is This Love Get Up Stand Up Jamming es muy buena y quizás escogí esta compilación sobre otras que tal vez pude haber escogido otra pero este fue uno de los primeros CDs que tuve y entonces pues en el momento eran muy caros entonces pues escuchabas los discos que tenías dos o tres y pues este lo escuché lo escuché lo escuché y realmente me gusta mucho creo que es un muy buen recompilatorio y pues si tienes este pues ya nada más que quieras como experimentar más sobre la música puedes comprar los demás pero básicamente con este tienes para hacerte un referente de lo que es la música de Bob Marley y este bueno pues ese fue el que entró a mi lista número 18 un disco que compraste a ciegas sin haber oído nada del artista y es increíble que todos tengamos un disco para cada una de las preguntas del vinil tag y yo voy a poner este disco que efectivamente lo compré a ciegas lo compré porque si podrán ver por acá trae uno que dice 25% de descuento y es una banda que se llama They Might Be Giants realmente como grupo no me sonaba a mucho y pues lo vi barato dije pues el precio de lista está en 16 dólares menos el 25% pues me lo llevo y oh sorpresa cuando lo escuché es un disco que me fascinó no tiene desperdicio por ningún lado este disco que se llama I Like Fur me gusta la piel bien a bien no sé si sea el primero si es un disco intermedio cuántos discos tenga esta banda no me he dado la tarea de investigar más pero este disco en sí me fascinó creo que todos los tracks son maravillosos es una especie de rockabilly como con bueno principalmente sería rockabilly pero pues esto es esto es música del 2018 por ejemplo y está muy bueno es una pieza muy muy agradable este muy muy recomendable They Might Be Giants el disco se llama I Like Fur ya se lo compré sin saber nada de nada ya estamos llegando al final de la lista número 19 un disco de un estilo hispano latino que recomiendes nuevamente difícil decisión pero cuando tengas duda ve a lo básico Joao Gilberto el creador del bossa nova bueno el bossa nova lo crearon entre varios pero quizás Joao Gilberto fue uno de los más grandes exponentes junto con Antonio Carlos Joao Gilberto pero este disco tiene todo es Joao Gilberto con su guitarra interpretando bueno este disco por ejemplo trae desafinado trae esteo barquiño samba de una sola nota o pato que también fue muy popular y es un disco que en verdad me gusta muchísimo además la voz de Joao Gilberto es muy muy suave muy dulce y pues esto pues cuenta como latinoamericano porque es música de Brasil entonces si queremos hablar de lagunas legales creo que se podía entrar perfectamente ahí ok número 20 me gustó me gustó esta pregunta un disco con una portada horrorosa pero con buena música y pues nuevamente llegamos al rock progresivo y es bien curioso porque el rock progresivo si acá si algo tiene son unas portadas impresionantes pero no me van a dejar mentir que esta es una portada bastante fea el de Yes Album el primer disco de Yes es este no sé qué les dice esta portada realmente les atrae llama la atención finalmente este es un discazo este disco trae cosas bien buenas la verdad es que como disco completo tampoco tiene desperdicio es un disco maravilloso pero si la portada como que no es de mis favoritas les voy a ser bien sincero pero pues bueno quién sabe este es un disco de 1970 la alineación la alineación original de Yes con John Anderson con Chris Squire con Steve Howe con Tony Kay y con Bill Brunforth un discazo pero si lamentable portada y bueno la pregunta decía un disco con una portada horrorosa pero con buena música ahí está y por último tenemos la pregunta número 21 que es un disco cuya portada refleja perfectamente la música del mismo también esta fue una de esas que contesté muy rápido el disco se llama A Turn of a Friendly Car es de Alan Parsons Project y vaya creo que la portada representa lo que es el disco es es bueno prácticamente todo un lado se llama el turno de una de una carta amigable A Turn of a Friendly Car que básicamente representa esto pero la imagen el vitral el negro como como está compuesta la portada para mí esta es una de las portadas de las mejores portadas que haya visto en discos y mira que he visto portadas maravillosas pero me encanta lo soberbio lo solemne más bien lo lo este lo minimalista inclusive de la portada me fascina y del otro lado pues también no tiene mucho tiene de hecho todas las 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 canciones las letras de hecho el sleeve es el original es totalmente negro vean los ahora si que las lo que llaman las galletas están este todo es conceptual y sobra decir que creo que este es el mejor disco de Alan Parsons Project y pues bueno efectivamente creo que como dice el reactivo es un disco cuya portada refleja perfectamente la música del mismo y si nunca han escuchado este disco les recomiendo que lo escuchen completo seguramente debe estar por ahí en alguna plataforma o pues miren en CD o en o lo puedes comprar en Apple Music todo esto no creo que cueste más de 100 pesos en formato de streaming créanme que es un disco que no tiene desperdicio y cuando lo escuchen vean la portada y los reto a que me digan que esta portada este de verdad representa todo lo que es la música de este disco y bueno pues este fue el primer vinil tag de Latinoamérica que pues crearon los canales Lado B eh miedo a la música y diversión con vinilos la verdad es que fue divertido doloroso inclusive este porque buscar entre toda la colección y tratar de 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 calificar o bueno de de encontrar todas las las respuestas a sus preguntas fue fue divertido me 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 ayudó a a a darle un repaso a mi a mi a mi discoteca que tenía algunos discos perdidos yo sé que muchos dirían ah yo pondría otro yo pondría X o no sé pues eso es lo más maravilloso de esta idea de los de los de los vinil tags o bueno de los de los tags no ustedes pueden hacer su propia versión etiquetarlos a ellos poner el 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 tag y hacer crecer esta comunidad y créanme que es muy interesante yo ya vi los programas de ellos también sus sus propuestas este pues son son muy interesantes creo que el moon madness salió en uno de ellos también el de camel pero no me acuerdo en cual salió y bueno también traté de de no poner cosas que ellos habrían puesto que curiosamente no 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 fue así como que bueno si en uno hubo uno que dije no bueno es que ya lo pusieron ellos no lo voy a poner pero fuera de eso este pues creo que estuvo estuvo bien el experimento me encantó y bueno le entré tarde pero le entramos y bueno pues estoy estoy contento pues básicamente aquí se termina este programa dedicado al primer vinil tag de latinoamericana sobre discos en una de esas a ver vamos a hacer esto avienten sus preguntas comentarios aquí en la caja y vamos a crear nuestro propio este tag vamos a hacer un propio reto a ver de de que de que se nos ocurre hagámoslo aquí en la comunidad también hagámoslo extensivo a los demás canales de vinil pero bueno vamos a escuchar sus sugerencias para empezar a crear uno propio y entonces pues vamos a darle juego a esto al fin que pues de que se trata esto de compartir de compartir la buena música entonces bueno ya saben compartan el video denle like este pongan sus comentarios todo lo que se hace este con los que con los videos aquí en esta plataforma y bueno pues gracias gracias por por acompañarme yo soy Ricardo Méndez nos vemos en la próxima aquí en su canal en Vinil Hi-Fi y que siga sonando la música en Vinil Hi-Fi en Vinil Hi-Fi en Vinil Hi-Fi